El licenciado Jaime Darío Seguera En rueda de prensa, el Ejecutivo Estatal comentó que la renuncia de José Carlos Rodríguez Pueblita, exsecretario de Finanzas, estaba prevista y que esta salida se debe a que el funcionario será papá. La salida del doctor Rodríguez Pueblita estaba programada desde principios de diciembre. Él tuvo un encargo muy claro y lo concluyó satisfactoriamente. Él va a seguir, como le dije el día de ayer, asesorando al Estado. Por otra parte, desmintió que el gobierno haya emitido la alerta de violencia de género en Michoacán, ya que la entidad es de los estados con menos feminicidios a nivel nacional, pero informó que conformará una comisión investigadora para dar seguimiento a cualquier caso que se presente. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.